Lo que vi hasta ahora de imagen, yo no daría ese pénalti no. Roberto Firmino con 2 goles, Luis Muriel de Colombia con 2 goles, Ángel Romero de Paraguay con 2 goles y Alexis Sánchez de Chile con 2 goles. Gran arranque de Andrés Carrillo en esta clasificatoria es al Mundial de Qatar 2022. Por otro lado, en Brasil reconocieron que el tercer gol de la verde amarela no era penal. Y además están sorprendidos con Carrillo. Ponga este video al aire, porque la imagen por ahí y lo que va a escuchar está sacado de la red, por ahí no lo va a entender muy bien, pero hay una parte que se comprende claramente, que es cuando la prensa brasileña dice que lo que pasó no fue penal. Mira. Pénalti. Para você, ¿é pénalti en cima de Neymar? No, para mí no es pénalti. Estou viendo falta clara lá no meio campo, que para mí es el inicio de la fase de ataque. No fue penal tampoco para la prensa brasileña, por más que liberen el VAR, lo que escucharemos es una explicación, pero nuestro análisis del juego y nuestro conocimiento del juego nos permite saber y poder hacer una opinión propia indistintamente de quienes hayan manejado el VAR. Mar, caiu Neymar en la área y el árbitro marcó la penalidad. Jogadores están inconformados en falta. Todo el mundo cercando el árbitro. Está todo el mundo cercando el árbitro por ahí. Mira, y va a precisar de un VAR mismo. ¿Por qué? No tengo tanta convicción de este pénalti no, Bruno. Yo también no. O Spínplo está aquí en el estudio y le habló de brazo en el rostro. Yo sinceramente fui mirando la pierna en la repetición. Después voy a reparar en lo que el Spínplo observó en el brazo. Pero, a principio, a imagen que yo vi, y confieso que estaba prestando atención, en el pie, yo no marcaría. Después vamos ver si hay otra imagen para reparar esa cuestión del brazo. No replay, yo marcaría. No marcaría. Lo que yo vi hasta ahora de imagen, yo no daría ese pénalti, no. El está alviendo, VAR. El gran error es el siguiente. ¿Por qué está demorando tanto? Porque el árbitro, al invés de pegar y ir hasta el VAR, revisar el lance, fica en la dependencia del árbitro de vídeo. Que es el Piromassa que está comandando el VAR. Pero, eso no es en esta arbitrage, en todas. Al invés del árbitro, estoy ahí, voy a dar una mirada. Y ahí yo decido. Fica esa enrolación. Fica en la mano de la arbitrage. De vídeo. Para después, aún así, se de repente, él va a dar una mirada. Y pierde 4, 5 minutos nisto. No es un gran error, Bruno. Sinceramente, es un gran error. Él va a dar un pénalti, por lo que yo estoy viendo. Parece que sí. Parece que va a autorizar la cobranza. Deve ter... El pessoal del VAR debe haber concordado con la marcación de él. A principio, con la imagen que yo vi allí, yo no tenía convicción de pénalti, no. Tiene mucho acréscimo, porque paró mucho el juego. Con el VAR, segundo gol del Brasil. Ahora, en este pénalti... Julio Bascuñán se hizo tendencia. Le dan ese penal muy polémico, en los cuales utilizó VAR para algunas jugadas y para otras no. Así es, lo odian. Miren ustedes, Bolivia. Julio Bascuñán se hizo tendencia por su polémico arbitraje contra Perú. Y, naturalmente, la indignación nacional no se ha hecho esperar. El propio presidente de la República se ha referido al tema. Ahí viene otro, Perú-Brasil. Bascuñán le da un penal. En realidad, ya lo vimos, pero los medios internacionales se manifiestan por el partido Perú-Brasil. Y ahora, incluso, se habla de ir a la FIFA. Así es, prensa peruana de todo arbitraje tras derrota a Brasil. Escándalo, llaman. Ayer hablaban de vergoña, vergüenza en portugués para este arbitraje. Y Julio Bascuñán, que es el árbitro, en los cuales ayer, pues, en redes sociales, realmente le han dicho de todo. Incluso, en broma, lo estaban hablando de que podría ser la próxima piñata. La piñata, candidato número uno. La piñata más escogida, digamos, o más vaculeada en estas fiestas de fin de año. Encuentro que terminaron perjudicando también a Perú. Carlos Zambrano, otro de los protagonistas. El Defensa Nacional mostró toda su importancia en las redes sociales tras la derrota ante Brasil y su expulsión. El jugador de Bocañanos recalcó que el equipo de Brasil no necesita ayuda de nadie y que este encuentro lo dejó con mucha importancia, pero que se debe seguir preparando porque el camino es largo, ¿no? Además, cerró su mensaje con un te amo a Perú siempre, mostrando su amor por el país y que lo demuestra cada vez que se pone la blanca y roja. Otro que comentó el estadista español, Mr. Chip. Ahí está. Estuvo al tanto del encuentro entre Perú y Brasil como se acostumbra, soltó la data de estos partidos y también opinó sobre el arbitraje. En el segundo penal, el español tuiteó, ¿vas a pitar este penalti también? ¿Pero en qué está pensando este hombre? Dijo en alusión a Julio Bascuñán y su polémica performance. Además, dio el dato que los últimos cinco penales en eliminatorias de Perú, arbitrados por colegas chilenos, fueron todos en contra de Perú. El resultado no nos deja contentos y menos las decisiones centrales. Pero un buen primer tiempo de Perú, con un gran remate nuevamente de André Carrió marcando su tercer gol en eliminatorias, demostraba que Brasil no es invulnerable. Que Gareca pudo plantear un partido inteligente, con un Jafar Zofarfan con una actitud distinta con relación al partido con Paraguay y que definitivamente demostraba que con orden táctico y teniendo la pelota, no dejándosela a Brasil, podíamos hacerle daño. Bueno, aquí una de las primeras polémicas, yo no digo error de Bascuñán porque si hay jalón de camiseta, era simplemente un tema de criterio. Lo que a mí me molesta y sí me preocupa, es que no a todas las acciones polémicas, sobre todo a favor de Perú, recurría al VAR. En el segundo tiempo, desataba la alegría Renato Tapia con este derechazo que se desviaba un defensor brasileño y ponía nuevamente adelante a Perú. Ponerse dos veces por encima de Brasil, de hecho que no lo hace cualquier selección, con ojo que estamos hablando de una selección tan importante como la brasileña. Aquí sí hay que reconocer un error de Galésia que no calculó bien, no ni dio esa pelota que pudo haber cortado por arriba y permitió el cabezazo para que Firmino primero y luego Richarlison empuje la pelota al fondo de las redes. De aquí en más empezaron los errores y la desesperación. Esta escapada que va a terminar con un centro y un penal que reitero, para mí no fue, pero era polémico, era un tema de criterio. A lo que voy es por qué Bascuñán aquí recurre a las cámaras, recurre al VAR, recurre al consejo de los jueces que estaban con las tomas, las diversas tomas y una buena ejecución, hay que decirlo, de Neymar. Nunca he visto un árbitro que le tenga tanto miedo a un jugador como lo hizo con Neymar. Neymar obviamente es un pillo, sabe todo, sabe cómo actuar y esto es lo negativo. Nuevamente Carlos Zambrano y esta actitud y obviamente el VAR, ahí sí vamos al VAR. De todas las jugadas contra Perú vamos al VAR, pero contra Brasil, bueno, sí le costó. Y esto ya era parte de la desesperación, un equipo desarmado, era el cuarto nuevamente Neymar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.